Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido al programa ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura hoy sobre la Divinidad de Jesucristo? Han pululado por todo el planeta cantidades sectas como los testigos de Jehová, los unicitarios y otro montón de sectas que dicen una y otra cosa. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios o que no tiene la misma naturaleza divina que Dios Padre y que por lo tanto no hay que adorarlo ni orarle ni nada de eso. Que el único Dios grande es el Padre y que de ahí en adelante Jesucristo es el más grande de todos nosotros pero no es Dios como Dios Padre. Por otro lado vienen los unicitarios los que dicen que Jesucristo es el mismo Dios Padre y el mismo Espíritu Santo. Bueno esas doctrinas heréticas que contradicen la Biblia se fundamentan en pasajes aislados, en textos aislados. Estas sectas para engañar a las personas toman versículos aislados y con esos versículos aislados engañan a la gente. Pero nunca toman toda la Biblia integralmente. No toman todo el Evangelio, todo lo que dijo Jesús, sino que toman versículos aislados para poder engañar a las personas. Pero el asunto es todavía más profundo. Bueno, la buena noticia es que bíblicamente fácilmente se les puede desenmascarar con sólo analizar los textos bíblicos. Hoy se los voy a presentar aquí. Usted tomará una decisión si usted está confundido. Si usted está en una secta de estas y está confundido, pues tome una decisión objetiva. La buena noticia es que Jesús dijo que al final de los tiempos vendrían falsos profetas. Que traerían enseñanzas demoníacas y esas enseñanzas contradicen a Biblia. Es como la enseñanza de que un ángel se le aparece, el ángel Moroni se le aparece a X persona, a Smith. Y entonces le da una Biblia diferente a nuestra Biblia. Una Biblia distinta. Cuando Pablo dice que si alguien trae un Evangelio distinto al que ya fue predicado, sea anatema. Hoy les voy a presentar lo que dice la Biblia. No lo que dice Esgín, no. Los textos de la Sagrada Escritura, ahí usted los va a tener para que en este programa usted mismo los lea, los vea y los analice. Antes de comenzar, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tengo esta página, ¿verdad? Este, la página de la Casa de Oración. Una página en página web gratis. Usted puede ingresar. Son páginas gratuitas. Usted ingresa y usted analiza. Tengo otra en Overblock. También para que usted ingrese. Ahí están todos los videos ordenados para que usted pueda buscar el video que necesita. Si le cuesta ingresar, busque en Google, escriba mi nombre en Google y ahí va a aparecer en primer lugar una página, luego la otra página, luego el canal de YouTube, luego Facebook, etc. Y para que usted pueda ser, la idea es enriquecer a la iglesia cristiana con doctrina sana, con doctrina verdadera, la doctrina que viene desde los tiempos apostólicos. También tenemos por ahí un grupo en Facebook, teología hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega, donde estamos presentando textos griegos. Ahí la dejo para que todos los que quieran integrarse puedan, si algunos quieren compartir doctrinas, doctrinas no, sino teología, información teológica, hermenéutica, que les sirva a la iglesia, que les sirva a muchos líderes cristianos. Pues ahí están las puertas abiertas. La idea es presentar algo que realmente edifique a la iglesia y preferiblemente estamos dando un énfasis en la Biblia y sobre todo en el análisis de textos bíblicos. No es una página de debates. También quiero invitarlo para que se suscriba a esta herramienta digital que hemos creado, escabadigital.com, donde aparecen todas las palabras del Nuevo Testamento con su análisis gramatical, especial para traducir el Nuevo Testamento. Y le vamos a ir introduciendo cualquier cantidad de información más, paulatinamente. Al principio esta página es gratuita durante unos días, posteriormente se cobra una módica suma para sostenerla. Y entonces los invito a todos para que comiencen a usarla y podamos realmente rescatar el lema, volvamos a la Biblia, volvamos a la Sagrada Escritura. Y todo lo que nosotros decimos y predicamos tiene que ser conforme a la Escritura, no conforme al pastor tal, al sacerdote tal, al líder tal. No, tiene que ser como dice la Sagrada Escritura. Bien, la doctrina que vamos a presentar es una parte, no es la doctrina trinitaria todavía, pero es el fundamento de la doctrina trinitaria. Porque en realidad lo que aquí presentamos es la esencia de la doctrina trinitaria, lo que dice la Biblia sobre Cristo. Y vamos a ir viendo varios puntos. Primero, el Padre Dios de Jesucristo. Eso es lo primero. Claro que sí. En esta, en esta, en esta familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no la estoy inventando yo, sino que la inventó la misma palabra de Dios, como lo vamos a ver. Lo primero que encontramos es que Jesús, cuando dice, mi Padre y yo somos uno, está hablando de que son una familia. Así como el esposo y la esposa son una carne, bíblico también, ¿verdad? Así el Padre y yo uno somos. Es decir, somos una familia en el amor. Padre, también que todos sean uno como tú y yo. Es decir, ese uno no es en un sentido literal, no es en un sentido filosófico. Ese uno es en un sentido simbólico cristiano y judío, porque los judíos también tenían la idea de que el matrimonio era uno. Jesús tenía una mentalidad semítica y, por lo tanto, de ahí, de ahí, de ahí nace la idea de que todos sean uno. Entonces tenemos esa, esa primera idea. Que el Padre es Dios de Jesús, claro. Pero el hecho de que el Padre sea Dios y el Hijo sea, que Jesucristo sea el Hijo, no significa que uno valga más que el otro. No, es la misma relación que hay entre un Padre y un Hijo humano. El hecho de que yo tenga a mi Hijo no significa que si yo soy el Padre y tomo las decisiones, soy la cabeza de la casa. No significa que yo valga más y que mi Hijo valga menos. Que él sea inferior a mí. No, no significa eso. Sino que eso son funciones, funciones de la vida. Y en el Padre y el Hijo sea lo mismo. El Padre es la cabeza y el Hijo, el Hijo no es la cabeza, es el Padre. Pero no significa que el Hijo no sea Dios. Es tan Dios como el Padre. Y si adoramos al Padre, adoramos al Hijo. Y ya lo vamos a ver según las escrituras. Veamos este texto. Juan 10.29 Jesús lo dijo, el Padre de mí, estamos leyendo literalmente, el Padre de mí que me las ha dado, que me ha dado todo, porque Dios todo se lo dio a Jesucristo. Y le dio las ovejas, le dio la iglesia, que me ha dado todo. Dice, es más grande que todos. Nadie duda de eso. El Padre es el más grande de todos. También nada puede arrebatar procedente de la mano del Padre. Nadie puede arrebatarme lo que el Padre me dio, porque Él es más grande. Es decir, no hay nadie más grande que el Padre. Entonces, es más grande que todos. Está bien. Que sea más grande, es como decir el papá de la casa. No significa que el Hijo valga menos. Sino que el Padre es la cabeza de la familia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la cabeza. Esa es una idea de Jesús, no es mía. Ahora, veamos lo que dice Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Jesús dijo, yo me voy y de nuevo regreso en la segunda venida. Si me amarais, os habría regocijado. Si ustedes me amaran, se habrían alegrado que yo me tengo que ir. Pero algún día vuelvo a venir. Dice, porque he dicho que voy pro el Padre. Voy pro el Padre. Y vean, esta expresión, déjeme marcarla. Dice, voy pro el Padre. Pros ton patera. Pros es junto al Padre. Voy junto al Padre. Porque el Padre es más grande que yo. El Padre es más grande que yo. Es decir, el Padre es la cabeza, ¿verdad? De esta familia. Yo soy el hijo del Padre. Soy obediente a mi Padre. ¿Entienden? Pero, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Por eso lo querían matar cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios. Era en ese sentido. No en el sentido nuestro. Cuando yo digo, yo soy Hijo de Dios por la iglesia, por el bautismo, etc. Eso es diferente. Pero, lo nuestro es por participación del Hijo. Que es otra cosa. Dice, en Mateo 24, 36. Es importante esto. Alrededor del día aquel. Estamos hablando del fin del mundo. La hora. Ninguno ha sabido. Es decir, ninguno sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Sino el Padre únicamente. Nadie sabe cuándo será el día final. Solamente el Padre. No lo sabe. Ni el Hijo, ni Jesucristo, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Padre sabe y que el Hijo no sabe. Lo vemos en la familia, ¿verdad? Y la familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una familia perfecta. Aquí vamos a hablar del Padre y del Hijo. En otro video vamos a hablar totalmente, o estamos hablando del Espíritu Santo. Hay un tema total del Espíritu Santo. Dice, 1 Corintios 8, 6. Sino para nosotros un Dios. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Procedente del cual todas, también nosotros, hacia Él. También hay un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual todo, también nosotros, por medio del cual existimos, porque Cristo creó todo. Así lo dice la Biblia. Este texto es interesante, pero este texto es escrito en un ambiente conversacional. ¿Entienden? El coiné bíblico es conversacional. No es un coiné literario. Entonces, es muy importante, porque vamos a encontrar, aquí dice que solo hay un Dios, que es el Padre. Bueno, pero en otras partes dice que Jesucristo es Dios. Entonces, hay que entender a qué se refiere esto en ese griego conversacional, que era muy elevado, que tenían en el tiempo aquel. Bueno, porque si no, vamos a encontrar una contradicción. Aquí Jesús dice, aquí dice el Dios, a través de Pablo, que hay solo un Dios, que es el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo. Bueno, en la Biblia encontramos que Jesucristo es Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Aquí lo que está diciendo es que el Padre es la cabeza, es la cabeza, es el Dios de Jesucristo también, ¿verdad? Así como el Señor del mismo Hijo de la casa es el Padre, también igual, ¿verdad? Entonces, en un sentido, en un sentido, y vamos a decirlo así sinceramente, en un sentido simbólico y no literal, hay solo un Dios. De hecho, usa la palabra Iseos, un Dios, un Dios, que es el Padre. Pero no significa que Jesucristo no sea Dios, porque se dice en un sentido simbólico, en un sentido, digámoslo así, no es ni teológico, porque no había teología. Pablo no era teólogo, ellos no eran teólogos, no usaban la filosofía para razonar las verdades religiosas. No, eso es en un lenguaje conversacional, ¿entienden? Y esto lo vamos a ver a través de la Biblia. Por eso la Biblia no se contradice. Nada más lo que hay que entender es que aquí se dijo como cuando nosotros hablamos y a veces nos contradicimos. Entonces, ¿hay solo un Dios el Padre? Sí, sí, claro, pero eso no significa que Jesucristo no sea Dios, porque no es un lenguaje literario, no es un lenguaje filosófico, no es un lenguaje leguleyo, no. Es un lenguaje conversacional, ¿entienden? Entonces, eso se presenta de esa manera. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, lo vuelve a decir Pablo en Efesios 4, 6, ¿verdad? También Padre de todos, nadie lo duda. El que está sobre todos, por medio de todos, también en todos. Nadie duda. ¿En qué sentido se dice que es un solo Dios? Un solo Dios el Padre, en un sentido conversacional, ¿verdad? Porque en otras partes, y lo vamos a leer, esto es solamente la parte que agarran los testigos de Jehová y otras sectas. Toman solo esto y omiten todo lo demás. Entonces, o se contradice. No, la Biblia no se contradice porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Se dice en un sentido conversacional, en un sentido no literario, no filosófico, ¿entienden? Entonces, se dice así, es como las hipérboles que encontramos y todos vinieron a Jesús, la mayoría de gente. En ese sentido, la Biblia, si usted no la lee desde una perspectiva simbólica, la Biblia se presenta un montón de contradicciones. Como nosotros cuando hablamos en la calle, nosotros nos contradecimos. Si tomáramos todas las palabras que decimos, dijimos, oye, pero hay contradicción. Sí, claro, es que lo hablamos en forma simbólica, conversacional. Vámonos a Juan 17, 3. Más esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti al único Dios verdadero. ¿Verdad? Tom monon, al único verdadero Dios. Seón, al único Dios verdadero. También a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre es el único Dios verdadero en un sentido conversacional. ¿Está bien? Porque Jesucristo va a decir, Pablo va a decir, los agiógrafos van a decir que Jesucristo es Dios igual que el Padre. Entonces, es en un sentido conversacional. En Efesios 5, 20, eucaristiano, eucaristiar es una palabra griega, ¿verdad? Que significa dando gracias. Dando gracias siempre por todos en nombre del Señor de nosotros Jesucristo, para Dios también Padre. Le damos gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se ubica a Dios como Padre, o al Padre como Dios, y a Jesucristo como Señor. Pero no significa, vuelvo a repetir, que Jesucristo no sea Dios. No, se hace en un sentido conversacional, como decir, el Padre es la cabeza de la familia divina. ¿Está bien? ¿Qué es ser Dios? ¿Qué es ser Dios? Entonces, la gente dice, es que ser Dios, es este, que aparte de Él no hay otro. Bueno, sí, pero aparte de ese, esa divinidad es una, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparte de esa, es cierto, no hay. Y sobre eso podríamos hablar del Elohim. Este, pero, ese concepto de que Jesús es Dios, igual que el Padre, porque es su Hijo, es un concepto totalmente bíblico. Y es casi el grueso del Evangelio. Fue lo que Jesucristo vino a decirles a todos, ¿verdad? Fue lo que Jesucristo vino a transmitir en su Evangelio. Efesios 6, 23, dice, paz a los hermanos, también amor, al lado de fe, de Dios Padre, también del Señor Jesucristo. Es decir, y vea que viene diferente, porque una cosa es el Padre y otra cosa es el Hijo. Es decir, el amor al lado de fe, de Dios Padre y de Jesucristo. Son dos seres distintos, pero Dios Padre no significa que Jesucristo no sea Dios. Y que Jesucristo sea Señor no significa que el Padre no sea Señor. Está bien. Es viceversa. De hecho, al Padre se le llama Señor. Y se le llama Dios. A Jesucristo se le llama Señor y se le llama Dios. Bien. Gracias a vosotros también pasa a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo. Es lo mismo en un sentido conversacional. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y volvemos a lo mismo. No significa que Jesucristo no sea Dios, ni significa que Dios no sea Padre. Es que no sea Señor. Dios es tanto Padre como Señor y Jesucristo tanto es Dios como Señor. Está bien. Son términos usados. Es un lenguaje conversacional, como venimos diciéndolo, que es una característica del coiné bíblico. También toda lengua confiese, Filipenses 2.11, en la parte superior ven el texto, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Igual no significa que Jesucristo no sea Dios, ni significa que Dios Padre no sea Señor. Es lo mismo. Venimos a lo mismo. Vámonos con Colosenses 1.3. Eucaristíamos para el Dios Padre del Señor de nosotros, Jesucristo. El Padre es Dios de Jesucristo. Está bien. El Padre es Dios de Jesucristo. Es el Padre. Es el Padre. Es la cabeza de la familia divina. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos claritos? Vámonos con Marcos 10.18. Mas Jesús dijo para él, porque me dices bueno, nadie bueno sino uno, Dios. Es decir, y aquí la expresión Dios en el Evangelio a veces es engañosa. Solo uno, Is, Dios. Dios, ese Dios, ese Dios, Jesucristo pudo haber estado refiriéndose al Elohim hebreo. El Elohim que contempla al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Elohim de Génesis 1 que vio Juan, porque así lo miraba Juan, ¿verdad? Cuando Elohim dijo, hagamos al hombre. Es decir, el Padre y el Hijo estaban creando el mundo. Entonces, este Dios, este Dios, ¿en qué sentido lo dijo Dios? Cuando lo dijo Jesús. Mas Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? Nadie bueno sino uno, Dios. A como pudo haberse referido al Padre con una humildad de hijo. Porque si hay alguien que nos gana a todos en humildad es Jesucristo. Entonces, cualquiera de las dos formas, refiriéndose a que bueno solo el Padre. O, en segundo lugar, refiriéndose a que, digamos, a la humildad. Porque ellos son una familia. Ellos no se van a dividir como nosotros los humanos nos dividimos por tantas envidias. No. Bien. Juan 20 y 17. Jesús le dijo, suéltame. Cuando resucitó. Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Verdad? Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Jesús reconoce. Y no hay nada herético en esta frase. Que, por cierto, la usan los testigos de Jehová. Para decir que Dios Padre es el Dios de Jesús. No es nada malo. No. Es decir, el poderoso, el que puede más. Pues la palabra Dios. La palabra Dios. En el sentido griego es una cosa. Pero en el sentido que la usamos nosotros es en el sentido semítico. Y la palabra Dios se origina en Elohim. En Elohim. Es decir, para los semitas, Elohim era el nombre que se usaba para Dios. Y Elohim, buscar la etimología, la vamos a encontrar en poderosos. En el poderoso, en el grande. Entonces, no es mentira. Es mi Padre. Es mi Dios. Es el más poderoso. El que tiene más autoridad en la casa. Y eso mismo lo dice el papá en la casa. Con la familia, con su papá, mamá, hijo. Yo, yo tomo la última decisión como líder. Y eso no es malo. La gente lo ve como malo porque se ha equivocado en el concepto de Dios. Cuando Jesús dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Porque era el Padre de Jesús. A mi Dios y a vuestro Dios. Es el Dios de Jesucristo. El Padre es la cabeza de la familia divina. Dice, a todos los siendo en Roma. Romanos 1.7. Amados de Dios y amados santos. Gracias a vosotros también paz. De Dios Padre de nosotros. También del Señor Jesucristo. Y esto también para los unicitarios. Que creen que el Padre y el Hijo es la misma cosa. Yo creo que con estos textos está súper. Porque los unicitarios no toman esto. Esto los toman los testigos de Jehová. Los unicitarios toman nosotros. Los que voy a leer ahora. Dentro de un momento. Entonces, cada uno toma una parte de la Biblia. En lugar de unirla toda. El Dios Padre de nosotros. También del Señor Jesucristo. Aquí el saludo es de los dos. Del Padre y del Señor Jesucristo. Y si lo quiere tomar como que Dios es el Padre de nosotros. Y también del Señor Jesucristo. Pues también lo puede hacer. Porque no es falso. Es cierto. Romanos 15.6. Para que unánimes, en una voz, glorifiquéis al Dios. También Padre del Señor de nosotros. Jesucristo. El Dios Padre de Jesucristo. Dios de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, seguimos igual en la misma idea. Gracias a vosotros. También de parte de Dios Padre de nosotros. También del Señor Jesucristo. El Padre de Dios. El Hijo de Jesucristo. Pero no significa, ya lo dije. Que Dios Padre no sea Señor. Y que el Señor Jesucristo no sea Dios. Porque también la Biblia lo dice. El Dios, también Padre del Señor Jesús. Según de Corintios 11.31. Bendito hacia los siglos, sabe que no miento. Dios y Padre de Jesús. Dios es Padre. Jesús es Señor. Y no significa que no sea Jesús Dios. Gracias a vosotros. También paz de parte de Dios Padre. De nosotros. También del Señor Jesucristo. Es decir, el Padre es Dios. Jesucristo es Señor. No significa que Jesucristo no sea Dios. Lo vamos a ver ahorita. No significa que el Padre no sea Señor. Gracias a vosotros. También paz de parte de Dios Padre. De nosotros. También del Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia. Y lo leímos hace un momento. Hay solo un Dios. El Padre. Y un solo Señor Jesucristo. Pero el Padre se hace llamar también Señor. Y el Hijo también se hace llamar Dios. Entonces usted tiene que tomar todas las ideas. Usted para entender la Biblia. No va a tomar un solo versículo. Como hacen los testigos de Jehová. Los unicitarios. Y otras sectas. No va a tomar el versículo. Que justifica lo que ellos dicen. Sino que usted para hacer un estudio serio. Tiene que tomar todo. Y llegar a una conclusión seria. Sino lo que usted está haciendo. Sencillamente. Es creando una falsa doctrina. Muy peligrosa. Como decía mi abuelo. Es un bombetas. Efesios 1.3 Bendito el Dios. También Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa idea siempre. El Padre como Dios. Jesucristo como Señor. No significa. Que no se inviertan los papeles. ¿Verdad? Y de hecho se van a invertir. Cuando veamos la otra parte. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de gloria. Etcétera. Etcétera. Volvemos con la misma idea. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más quiero. Primera Corintios 11.3 Quiero vosotros saber que todo varón. Y pongan atención a este texto. Pongan atención. Quiero. Quiero vosotros. Quiero vosotros. Quiero saber de vosotros. Es lo mismo. ¿Verdad? Que de todo varón. Espérez se me pasó. De todo varón. La cabeza Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Es que interesante. La cabeza de la mujer. El varón. No significa que por eso vale más el hombre que la mujer. Eso es machismo. Es decir. La cabeza de la mujer es el varón. Es porque en la familia tiene que haber una cabeza. Un líder. Eso no significa que sea más ni que valga más. Dice. La cabeza de la mujer. El varón. Y la cabeza de Cristo. Dios. ¿Entienden eso? Aquí se le llama Dios. O seos. ¿Verdad? Al padre. Se le llama. O seos. Digamos. Al padre. El padre es cabeza de Cristo. Es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. ¿Verdad? Pero no significa que uno valga más que el otro. No significa eso. Yo quiero que este versículo quede claro. Primero de Corintios 15.24. Después viene el fin cuando entregue. Y pongan atención a esto que dice Pablo. Que muchos se lo saltan. Cuando entregue el reino al Dios también padre. Cuando Cristo le entregue el reino al padre. Cuando aboliera todo principado. Toda autoridad. También poder. Pues es necesario a él reinar. Hasta que ponga a todos los enemigos bajo los pies de él. Como dice el Salmo 110.1. 25.26. El último enemigo abolido será la muerte. Es decir. Cuando Cristo venga. Y se lleve a la iglesia. Entonces. Eso va a ser el último enemigo. Cuando Jesucristo destruya la muerte. Y ya no va a haber más muerte. Y vean lo que dice el 15.27. El versículo que sigue. Pues toda subordinó bajo los pies de él. El padre puso todo bajo los pies de Cristo. Todo. Absolutamente todo. Más cuando dice que toda subordinó. Evidentemente. Que fuera. Queda fuera. El que subordinó a él todas las cosas. Cuando dice que todo está subordinado a Cristo. Lo dice. Lo dice Pablo. No es literalmente. Señores le está diciendo. No es literalmente. Es un simbolismo. Como evidentemente. Y así lo dice. ¿Verdad? Evidente. Aquí lo dice. Es evidente. Es evidente. Es lógico. Dice. Que no está el padre sometido a él. El padre le sometió todo. Pero no significa que el padre también está sometido bajo él. Eso es de sentido común. Pero las sectas se hacen de eso. Una historia. Primero en Corintios 15.28. Más cuando fueron subordinadas a él. Todas las cosas. Cuando todo. Ya la muerte no exista. El mal no exista. Todo. Cristo lo venció. Entonces. El mismo hijo se subordinará. Al. Al habiendo subordinado a él. Todo. Para que sea Dios. Todas. En todo. Entonces. Al final. El mismo Cristo. Se somete al padre. De hecho. Cristo siempre ha estado sometido al padre. En obediencia. Ahorita es señor de todo. Y lo más seguro es que seguirá siendo señor de todo. Este. Pero. El padre. El padre. Le dio a él todas las cosas. Y en su momento. El hijo. Con su. Perfecta humildad. Se someterá al padre. Eso. Así es sencillo. Bien. Eso es. Para que ustedes vean. Qué interesante. Ahora vamos a comenzar a hablar. De la otra parte. ¿Verdad? Jesucristo. Sentado. A la derecha. De Dios Padre. Es interesante. Hebreos 1. 3. Abramos la palabra. Él. Que es el resplandor de su gloria. Cristo es resplandor de la gloria del Padre. Imagen de su sustancia. Cuando estamos hablando de imagen de su sustancia. Estamos hablando de una imagen no netamente humana. Sino de una imagen más que todo de la esencia divina. Dice. Quien sustenta todas las cosas con la expresión de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cuando dice que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y aunque no conozcamos la imagen del Padre. Ni nos imaginemos cómo es el Padre. Porque ya eso es pura filosofía. Comenzar a decir. Bueno vamos a analizar la esencia de Dios. Y aquí no. Eso Jesús ni nadie se puso a hacer teología con esto. Sencillamente Jesús está a la derecha del Padre. ¿Qué significa estar a la derecha del Padre? Sentarse a la derecha de un rey. Ser la mano derecha. Es casi el más importante. Un rey sentaba a la derecha al más importante en su reino. ¿Verdad? Y Cristo está sentado a su derecha para reinar con Cristo. Porque está a su lado. Entonces lo sentó a la derecha de la majestad. No significa que Cristo es el único rey. Y que el Padre ya no vale. No. Significa que está ahí. Por supuesto. Por su humildad. Porque el Padre le dio todo poder. Entonces dice que. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y esa es la idea que Dios quiere que entendamos. Que es mano derecha del Padre. Versículo 13. Hebreos 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Cuando dice Dios. Se está refiriendo al Padre. ¿A qué ángel le dijo? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo. Cristo es el más grande de todos. Mucho más grande que todos los ángeles. Eso está diciendo ¿verdad? Pero nunca está diciendo que es más grande que el Padre. Jesús le dice. Tú lo has dicho. Mateo 26.64. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentándose a la derecha del poder. Ese poder es el Padre. ¿Verdad? A la derecha del poder. De hecho la Biblia Jerusalén dice del poder con mayúscula. Porque ese poder se refiere a Dios Padre. ¿Verdad? Sentándose a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Cristo está sentado a la derecha del poder. En otros textos dirá a la derecha del Padre. Dice. Pero él, Esteban, muriendo, lleno del Espíritu Santo. Oiga, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y esto es una idea que manejaba la iglesia primitiva. Los apóstoles. Y vio a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Él lo vio. Procedente de derechas de Dios. Así lo vio Esteban. Y si él lo vio, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que Cristo es la derecha del Padre. ¿Entienden? Es lo máximo. A él está sometido todo. El Padre le sometió a él todas las cosas. Romanos 8.34. ¿Quién el condenando? Cristo Jesús. El habiendo muerto, más el habiendo sido levantado. El que también está, es o está en derecha de Dios. En derecha de Dios. Tú según. En derecha del Dios. Del Padre. El que también intercede a favor de nosotros. Está a la derecha del Padre. Y está intercediendo por usted y por mí. Efesios 1.20. Que obró en el Cristo, levantando a él procedente de muertos, sentando en derecha de él en los sobres cielos. En el epuráneos. Epuráneos. Ahí, ahí llegó Cristo. En el sobresielo, digámoslo así. Ahí está sentado a la derecha del Padre. Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Se sentó a la derecha del trono de Dios. Si está sentado a la derecha del trono de Dios, es porque está en trono, sentado a la par del Padre, ¿no es cierto? Primero de Pedro 3.22. Quien habiendo subido al cielo, está a la derecha de Dios. Está a la derecha de Dios. Tú según. A la derecha de Dios. Como dicen todos los demás textos. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Todo está sujeto a Jesucristo. Quien está sentado a la derecha del Padre. Vean que son todos los textos. Interesante, ¿no? Al vencedor. Vean lo que dice Apocalipsis 3.21. Al vencedor, en toda la tribulación y en la persecución que viene aquí en la tierra. Le concederé que se siente conmigo, dice Jesús. Se siente conmigo en mi trono. Obviamente no en los regazos de él, ¿verdad? Sino a la par. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono no significa que se sentó encima. Ya lo hemos visto en el contexto. Significa a la par. Y vamos a estar en tronos alrededor de Cristo. ¿Por qué no? Sentado en el trono significa que nos dará autoridad. Así de sencillo. Seremos sus manos derechas. Bien, ahora vamos a ver textos. Eso es lo que dice la Biblia, no lo que dice Edgin. Veamos textos donde dice que Jesucristo es Dios. Igual que el Padre. ¿Qué les parece si vemos algunos textos interesantes? Mateo 1.23. Entonces, he aquí la Virgen, le dijo el ángel a José, en estómago tendrá, dice que quedará embarazada, se nacerá hijo, llamarán el nombre de él Emanuel, que es siendo traducido Dios al lado de nosotros, Dios con nosotros. Cristo y Mateo en esto es enfático, tomando el texto de Isaías 7.14, cuando nos dice, cuando nos dice que Jesucristo es el Emanuel, el Dios con nosotros. De hecho, hay muchos textos que dicen, yo iré, dice el Padre, ¿verdad? Jesucristo es el Padre con nosotros, el Dios con nosotros, además Jesucristo es de naturaleza divina. Entonces, ¿Dios está con nosotros cuando Cristo está aquí? Claro que sí. Y Dios hijo, Dios hijo. Es decir, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Si Jesucristo es Dios, es Dios hijo. No es una frase rara en un lenguaje conversacional, que Jesucristo es Dios, es lo mismo que decir que es el Hijo de Dios o que es Dios hijo. Bien, veamos otro texto, porque muchos dirán, sí, pero es que había muchos nombres como Samuel, Miguel, que tienen el nombre de Dios. Claro que sí, por supuesto. Pero, si tomamos en cuenta todo lo que dice el Evangelio sobre Jesucristo, vemos que ese Dios iba en otro sentido. Porque en el Evangelio sí dice que Jesucristo es Dios, lo que no va a decir de otras personas. Además, el Nuevo Testamento, digámoslo así, en el Nuevo Testamento, en la idea del Nuevo Testamento, hay que retomar cómo ve el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Eso es otra historia. Vean lo que dice Juan 1.1. En principio era el dicho, o era la palabra, o era el logos, o era el verbo, como quieran traducirle. El dicho era pro el Dios, y el dicho era Dios. Vean este texto, que esto es revolucionario. Este texto, Jaque Mate, a los testigos de Jehová, a los unicitarios, han buscado las formas de darle vuelta, porque este texto es un dolor de cabeza, para testigos de Jehová y para unicitarios, y para otro montón de herejes. Porque este texto, lo dice todo. Dice que en principio, es decir, en Génesis 1, Génesis 1, el principio es Génesis 1. De hecho así, así comienza la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia griega, la Septuaginta. Entonces, como que en principio, era clarito para la iglesia, que en principio se refería a muchas cosas. Es el principio de todo, pero aquí estamos hablando del principio del mundo. En principio, o en el principio, en el principio, en Génesis 1, dice, era el dicho, era. Era, es que Jesucristo existía, era, ser, estar, es lo mismo, verdad, el verbo ser, existía Jesucristo. El dicho de Jesucristo, si leemos el contexto de Juan 1, 1 en adelante, ustedes van a ver ahí que el dicho se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, la encarnación de Cristo. Pero las sectas quieren hacer enredos para enredar a la pobre gente que no lee la Biblia, que no se forma. Pero en principio era el dicho, es que en Génesis 1 existía Jesucristo. Y punto. Por ahí es cierto, al menos Dana y Mante defienden este principio, cuando ellos dicen que en Arjé, cuando viene sin el artículo, indica cualidad, es decir, que está dando a entender que Cristo es preexistente, etc. Puede ser que sí, pero eso es una pelea de subjetividades, y está bien. ¿Para qué? En la Biblia lo dice. Si dice que Jesucristo es Dios, ya hay un Dios es eterno. Un Dios no tiene principio ni fin, si no, no es Dios, si no, no es Dios. Dice que en principio era el dicho, de Jesucristo existió aquí. Aquí lo que va a defender es que Cristo creó todo. Todo esto es para explicar eso. En el principio, en Génesis 1, era el dicho. El dicho era pro el Dios. Ya vimos ahí como pro el Dios significa que estaba junto a Dios. Y sigue con el era, ¿verdad? Era, ser, estar. Estaba junto a Dios. Ahí estaba Cristo junto a Dios. Y dice, el dicho era Dios. Es decir, aquí era Dios. Era Dios. Ologos, el dicho. In, era Dios. Viene Dios. Cuando viene Dios, en este caso, viene sin el artículo. Por ejemplo, nos dice Dana y Mante y nos dicen otros expertos que significa cualidad. Pero también puede que no signifique cualidad. Significa también personalidad. En este caso, en este caso, significa cualidad. Es decir, el logos, el dicho, era Dios. Era divino. No era el Padre. Sino que era divino. Tenía la misma naturaleza que Dios Padre. Y vean, esta idea de que Jesús es divino. De que Jesús es Dios como el Padre. Jesús la va a defender a través de todo el Evangelio de Juan. Cualquiera que lo lea objetivamente, se da cuenta que Cristo defiende que Él es tan Dios como el Padre. Y eso lo podemos ir viendo, ¿verdad? A través de, en cualquier momento. Vamos a seguir aquí. Dice que en Juan 1.2, este era en principio pro el Dios. Es decir, este, el dicho, Cristo, estaba junto a Dios. Como dicen todos los textos que acabamos de leer de que estaba a la derecha del Padre. Ve que toda la Biblia armoniza. Lo ven ya ahora sí. Juan 20.28. Fue respondido Tomás. También dijo a él. Señor mío, Dios mío. Esto le dice Tomás. ¿A quién le dijo eso? A Cristo. Señor mío, Dios mío. Vean que le dice a Jesucristo Señor y le dice Dios. ¿Verdad que? Hay un solo Dios el Padre y hay un solo Señor Jesucristo. Pero también a Cristo se le llama Dios. Y vea que no solo este. Ya tenemos este texto y tenemos Juan 1.1. Donde dice que el dicho era Dios. Y aquí Tomás le dice a Cristo Dios. Dios. Vean ustedes y lo volvemos a ver de nuevo. El dicho era Dios. Dicho en el contexto es Cristo. Cristo era Dios. Cristo. La divinidad de Cristo se viene diciendo. Y aquí Tomás le dice en Juan 20.28. Señor mío y Dios mío. Cristo es Señor y Dios. Ahora vamos con Juan 5.18. Por eso por medio de esto. Buscaban a él los judíos matar. Los judíos quieren matar a Jesús. Porque no solo desataba el sábado. Jesús no cumplía el sábado. Jesús vino a decir que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa es la historia. Dice. Sino también Padre suyo decía a Dios. Haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús se hacía igual a Dios. Es un dato que defiende todo el evangelio de Juan. Jesús es igual a Dios. No es. Ah es que yo soy un diosito menor. No. Es Dios. La naturaleza divina no existe ni de menor ni de no. No dice el Padre es más Dios que Jesús. Dice es más grande porque tiene mayor autoridad. Que es diferente. Pero la divinidad es la misma. Y cómo se defiende esto. Cuando Juan dice. Y esto es un curso largo. Cuando Juan ve al Elohim. El Elohim es. Solo hay un Elohim dicen los hebreos. Solo hay un Elohim. Y ese Elohim está conformado por varios seres. Génesis 1.26. Hagamos al hombre. Dice Elohim. Es uno solo. Pero son varios. Dentro del Elohim. Que no lo quieran entender las sectas. Eso es un problema de ellos. Pero así está en la Biblia. Hebreos 1.8. Mas por el hijo dice. El trono de ti. El Dios. Así le dice. Tu trono o Dios. Hacia el siglo del siglo. Es decir. El Padre le dice a Cristo Dios. Tu trono o Dios. Le dice el Padre. Solo imagines al Padre. Diciéndole a Jesucristo. Tu trono o Dios. Por los siglos de los siglos. ¿Qué le está diciendo el Padre? Que tú vas a ser rey. Toda la vida. Tu trono o Dios. Por los siglos de los siglos. También el bastón de la equidad. Bastón del reino de ti. Así lo dice. Ahora veamos. Lo que dice Hebreos 1.9. Amaste la justicia. Odiaste la iniquidad. Por medio de esto. Te consagró. Dios. Te consagró Dios. Tu Dios. Con aceite de gozo. Más que a las camaradas de ti. Es decir. Que Dios lo consagró a él. Juan 17.5. También ahora. Vea lo que dice Jesús. Glorifícame tu Padre. A tu lado. Recuerde que Jesús toda la vida estaba a la derecha del Padre. Para la gloria aquella que tuve junto a ti. Antes que el cosmos fuera. ¿Qué le está diciendo en este texto? Noten. La gloria antes que el mundo existiera. Antes que todo existiera. Jesús tenía una gloria grande junto al Padre. El Padre y el Hijo antes de que todo existiera. Y todavía dicen los testigos de Jehová que Jesús no es eterno. Antes de la creación Cristo. Cristo era Dios. Tenía una gran gloria junto al Padre. ¿Lo están viendo? Bien. No me puedo detener mucho por el tiempo. Porque son bastantes textos. Siendo los padres también procedentes. Siendo el Cristo según Canel. Siendo sobre todos Dios bendito hacia los siglos. Cristo es Dios bendito por los siglos. Y lo leímos hace un momento. Por los siglos. Lo leímos. Cristo es Dios bendito. Claro. El Padre es Dios bendito. Claro. Pero no dice el único Dios bendito. ¿Verdad? Y que el otro no es Dios. No. Esto pensad en vosotros. Lo cual también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5. En adelante. El cual en forma de Dios existiendo. Cristo existió en forma divina. Ah. No codiciable consideró ser igual a Dios. Pongan atención a ese texto y analícenlo ahora. Sáquenlo en su Biblia. Ser igual a Dios Padre. Ser igual a Dios Padre. Es decir. Existió en forma de Dios. Y no codiciable eso antes de la encarnación. Sino que a sí mismo vació forma de esclavo tomando. Porque se hizo humano en semejanza de hombre. Generando también apariencia. Encontrando como tomó forma humana. Humilló a sí mismo. Generando obediencia hasta la muerte. Muerte de cruz. Se humilló. Siendo el hijo de Dios. A morir humillado por nosotros los humanos. Los que fuimos creados por él. Por eso también Dios. El Dios. ¿Verdad? El Padre. A él exaltó. Y le otorgó nombre. Sobre todo nombre. Lo levantó y le dijo. Usted está sobre todo nombre. Y dice. Para que al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble. Solo ante un Dios. Usted se dobla sus rodillas. En el epuráneo. También en la tierra. Y debajo de la tierra. Es decir. Todos adoramos a Cristo. Filipenses 2.11. También toda lengua confiese. Que Jesús es Señor. Hacia gloria de Dios Padre. Cuando confesamos que Cristo es Señor. Para la gloria de Dios Padre. Primero de Juan 5.20. Mas sabemos. Que el hijo de Dios. Ha llegado. También había dado a nosotros mente. Para que conociéramos al verdadero. También somos en el verdadero. En el hijo de él. El hijo de quien. ¿Quién es él? Del Padre. Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Y la vida eterna. Es Cristo. Es el verdadero Dios. Pero no nos quedemos con esto. Igual que el Padre. ¿Entienden? El Padre es el Dios de Jesús. Pero Jesús es verdadero Dios. Para nosotros también. Vida eterna. No es un falso Dios. Es un verdadero Dios. ¿Entienden? Por eso hay que unir este texto. Con los demás. No nos quedemos con versos aislados. Veamos. Cristo. Señor. Cristo. Creador y Señor. Veamos estos textos. Dice. Hebreos 1.5. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado. No significa crear. No significa crear. ¿Verdad? He engendrado hoy. Este. Cuando Cristo nace como humano. Fue engendrado. Como humano. Mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré un padre para él. Y él será un hijo para mí. ¿Verdad? Entonces engendrado. Por eso. Por eso. Decimos. Engendrado. No creado. De la misma naturaleza que el padre. Vamos con este otro. Dijo a ellos Jesús. Amén. Amén. Digo a vosotros. Antes que Abraham generara. Yo soy. Antes de que Abraham generara. Existiera. Yo soy. Yo existo. Dije. Él ha sido eterno. Todo por medio de él se generó. Juan 1.3 También aparte de él se generó. Ni siquiera una que ha generado. Es decir. Todo por medio de él. De Cristo se generó. Y nada. Nada existe. Si no es por Cristo. Por eso dice. Dice Elohim. En. Génesis 1.26 Hagamos al hombre. El padre estaba haciendo al hombre. A través de Jesucristo. Todo fue hecho por Cristo. Hebreos 1.2 En estos últimos días. Nos ha hablado. En hijo. A quien constituyó. Heredero de todo. Por medio de quien. También hizo los siglos. Los siglos es todo. Toda la existencia. Todo fue creado. Por Jesucristo. Hebreos 1.10 También dice. Tu señor. En el principio. Fundaste la tierra. Y los cielos son obras de tus manos. Hablando de Cristo. Hebreos 1.10 Juan 17.2 Pues le has dado autoridad. Sobre toda carne. Para que dé vida eterna. A todos los que le diste. Es decir. Cristo recibió la autoridad del padre. Para dar vida eterna. A todos. Colosenses 1.15 Quien es. Ícono de Dios. Ícono es imagen. Jesús es imagen. Pero no imagen física. Porque el padre no es físico. Sino la sustancia divina. Ícono del Dios. Del Dios invisible. El Dios que no podemos ver. Que nadie ha visto. Solo Jesucristo y los ángeles. Primogénito de toda creación. Y cuando hablamos de primogénito. El primogénito era el más importante. ¿Verdad? No estamos hablando. El protótocos. ¿Verdad? No es. No es el creado. Ese. Ese. Término. No indica. De ninguna manera. No indica. Que haya sido creado. No. Es el primogénito. El mayor. Yo tengo mi hijo primogénito. El más grande. ¿Verdad? Pero. En esto. Es el primogénito. El hijo. El. El más grande. Y de hecho. En otras partes. Se habla del unigénito. Entonces. Primero. Y único. Es Cristo. Son cualidades. Divinas. De Jesucristo. Colosenses 1.16. En él fue creado. Todo. Y todo es todo. En los cielos. Sobre la tierra. Las visibles. Las invisibles. Tronos. Señoríos. Principados. Autoridades. Todas por medio de él. Y hacia él fue creado. Y pongan atención aquí. En Génesis 1. Lo que se crea. Es la tierra. Y el ser humano. Ese es el principio de todo. Pero antes de eso. Ya existían ángeles. Antes de eso. Dios había creado ángeles. Y que a través. No sabemos cuántos millones de años. O cuánta existencia. Pero cuando Dios crea el mundo invisible. El mundo de los ángeles. El mundo del cielo. Fue mucho. Mucho antes del. Del Génesis. Fue a través de Cristo. Por eso Cristo no pudo haber existido. Como dicen los testigos de Eva. A partir del Génesis. No. Ahí no dice nada de eso. Es decir. Cristo existe mucho antes. Y hay textos que así lo prueban. Colosenses 1.17. También él es antes de todas. Antes de todo. También las todas en él han consistido. Todo lo que existe. Es porque Cristo lo creó. El Padre. Y Juan 1.3. Lo dice clarito. Por medio de Cristo. El Padre crea por medio de Jesucristo. La adoración a Jesús. Veámoslo un momentito. Solo un Dios dice. También dijo para él. Estas. Dijo el diablo a Jesús. Te haré todo. Si cayéndome adoras. Le dice Jesús al diablo. Y aquí quiero que pongan atención. Porque se usa el verbo proskinesis. Proskinesis es el verbo de proskineo. Que es adorar. Si cayéndome adoras. Solamente se adora a Dios. Dice. Entonces dice para él Jesús. Lárgate Satanás. Porque ha sido escrito al Señor. Al Dios de ti. Y vea. Aquí se le está llamando Señor. ¿A quién? Al Padre. ¿Eh? Entonces. ¿Recuerdan aquello de lo literal? No es literal. No es lenguaje filosófico. Es lenguaje conversacional. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué verbo se usa? Proskinesis. ¿Lo ve? Que es proskineo. Solamente proskineo. Solo para Dios. Para el Señor tu Dios. Y la Biblia lo tiene reservado. Solamente para dos. Para el Padre. Y para el Hijo. También para él. Únicamente. Latriarás. De latría. ¿Verdad? Que muchos traducen. Servirás o darás culto. Dar culto. Es mejor. Que servir. Servir. Porque así está en el Antiguo Testamento. Pero es. Latriar. De ahí viene. Ido. Latría. Latriar. Adorar un ídolo. Entonces. Lo importante es que solo al Dios. Hay que darle proskineo. Y vea lo que dice. Hechos 10. 25. Como se generó el entrar Pedro. Saliendo al encuentro de él. Cornelio. Cayendo sobre los pies. Adoró. Adoró. Prosequínisen. Cuando llega. Pedro. A la casa de Cornelio. Cornelio se arrodilla. Y lo adora. ¿Qué hace Pedro? Mas Pedro lo levantó. Y le dijo. Ponte en pie. También yo soy hombre. Porque proskineo. Este proskineo. Que quiso hacer. Cornelio. Adorar. Solamente. A Dios. Dijo. Yo soy hombre. Soy humano. No me tienes que adorar. Vea este caso de Apocalipsis 19. 10. Caí. Delante de los pies de él. Es decir. Del ángel. Adorar. ¿Verdad? Para adorar. ¿Verdad? Ahí viene. Para adorar. A él. También. Me dice. Mira. No. Coesclavo de ti soy. También de tus hermanos. De los teniendo testimonio de Jesús. A Dios. Adora. Pues el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la procedencia. A Dios. Adora. Para Dios. Proskineo. Es decir. Proskineo. Solamente para Dios. Está bien. Está clarito. Lo que ellos dicen. En Apocalipsis 22.8. El mismo caso. Yo Juan. Oyendo. Mirando estas. Cuando oí. También miré. Adorar. Delante de los pies del ángel. Lo quiso adorar. Al ángel. ¿Verdad? Proskineo. Aquí está. Quiso hacer proskineo. Que es solamente para Dios. Y le dice. Mira. No. Coesclavo de ti soy. Le dice el ángel. De tus hermanos. De los profetas. De los guardando la palabra. Del libro de este. A Dios. Adora. Adiós. Proskinesum. Para Dios. Para Dios. Proskinesum. Es decir. Estamos claritos. Que proskineo. Solo para Dios. Bueno. Vea lo que pasa aquí. En Mateo 2.2. Donde es. Dicen los magos. Nacido. El monarca. De los judíos. Vimos de él. El astro. En el oriente. Y vinimos a adorar. Para él. ¿A quién? Adorar. Proskineo. ¿A quién? A Jesucristo. Los magos. Vienen a adorar a Jesús. Mateo 2.11. Cuando llegaron y vieron a Jesús. Viniendo hacia la casa. Vieron a la criatura. Es decir. A Jesús. Al lado de María. La madre de él. Cayendo. Adoraron. Para él. Cayendo. Adoraron. Prosekinizan. Que es adorar. Que era solamente para Dios Padre. Recuerda. Pues aquí lo están haciendo para Jesús. Abriendo los tesoros. Trajeron presentes. Oro. Incienso. Y mirra. Mateo 8.2. Esto muchas veces no lo vemos en las traducciones. También aquí. Un leproso se arrimando. Adorando a él. Prosekiniz. Adorando para él. ¿Verdad? Las Biblias no transmiten ese. Nada más dice postrarse. ¿Verdad? Se postró. Pero el verbo que se utiliza es. Que llegaba y lo adoraba. Es decir. Y aquí tal vez. Lo que hay es un. Una intención del autor. Por decir. Es Dios. Es Dios. Se le está adorando. Como Dios. Mateo 1.18. Lo mismo. Estaba hablando. He aquí un príncipe viniendo. Adoraba a Jesús. Mateo 1.18. Adoraba. Igual. El mismo verbo. Prosecchini. Que es adorar. Que es solamente para el Padre. Y lo adoró. No se usa para nadie más. En toda la Biblia. Solo para Cristo. Y para el Padre. Mateo 14.33. Mas los. O ellos. Los que estaban en el barco. Adoraron a él. Prosecchini. San. Diciendo. Verdaderamente. Eres hijo de Dios. Lo adoraron. Porque. El Padre es Dios. Y el Hijo es Dios. Y tiene su misma naturaleza. Vamos al otro. Mateo 15.25. Mas. Ella. Una mujer. Viniendo. Adoraba a él. ¿Ves? Esto no lo vemos en las traducciones. Adoraba. Prosecchini. Que es el verbo. Que se usa solamente. Para adorar al Padre. Pues. A Cristo. También se le adoraba. Señor. Ayúdame. Decía la mujer. Mateo 20.20. Entonces arrimó a él. La madre de los hijos de Zebedeo. Al lado de los hijos de ella. Adorando. Adorando. ¿Verdad? Aquí tenemos. Adorando. Este. Prosquinusa. Prosquinusa. ¿Verdad? Adorando. Un verbo en participio. Adorando. Adorando. Es Dios Jesús. Mateo 28.9. También aquí Jesús topó a ella. Diciendo. Alegraos. Más. En la resurrección. Arrimando. Apresaron los pies de él. Adoraron a él. ¿Verdad? Adoraron a él. Ahí sí. Las Biblias. Ahí sí. Tradujeron. Adorando. Tanto a la Valera. Como a la Jerusalén. Y. El mismo verbo. Prosequinizan. Adoraron a Cristo. Cuando resucitó. Todo esto. Demuestra la intención. De la geógrafo. Para decirnos. Que Cristo. Es. Dios. De la misma naturaleza. Que el Padre. También viendo a él. Adoraron. Más. Algunos dudaron. Prosequinizan. Otra vez. El verbo. Que es solamente para Dios. Y lo usan. Adoraron a Jesucristo. Marcos 5.6. También viendo a Jesús. Desde lejos. Corrió. También adoró. Para él. Adoró. Prosequinizan. Adoró. El. 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 Adora a Cristo. ¿Qué significa? Que los demonios. Están sometidos. Al mismo Jesucristo. Es un mensaje clarísimo. Marcos 15.19. También golpeaban de él la cabeza. Para caña. También escupían. También situando. Adoraban a él. ¿Por qué? Porque los que. Los que flagelaron a Jesús. Lo adoraban. Porque como él decía que él era Dios. Entonces ellos imitaban. Se burlaban. Adorando. Adorando a Cristo. Ya ahí. Hay. Hay. Una evidencia. De que todo lo que estamos viendo. Es parte de lo mismo. Todos lo adoraban. Vean el montón de textos que hay. Sobre. La adoración. De Jesucristo. Lucas. 24.52. También ellos. Adorando a él. Vean. Adorando a él. Prosquinizantes. Lo ve. Hacia Jerusalén. Al lado de Gozo Grande. Marcharon. Verdad. Hacia allá. Este. Juan. 9.38. Mas él exponía. Creo Señor. Y también. Lo adoró a él. El ciego. Sanado. Adoró a Cristo. Como. Una evidencia. Los milagros. Son evidencia. De que Cristo es Dios. Mas cuando. Hebreos. 1.6. Cuando nuevamente. Introduce el primogénito. A Cristo al mundo. Cuando. La encarnación. Dice. Adoren a él. Todos los ángeles de Dios. Cuanto más nosotros los humanos. Bueno. Ya vimos que todos los humanos lo adoran. Por eso podemos. Y debemos adorar a Cristo. Hermanos. No hay duda. Que Cristo es Dios. De la misma naturaleza que el Padre. Tenemos un video. Solamente sobre. El Espíritu Santo. Creo que lo hicimos como en 4 o 5 videos. Vamos a tratar de hacerlos en un solo video. Para. Porque hablar del Espíritu Santo. Es tan largo como esto. En su momento. Lo vamos a hacer. Espero que con esto. Estén firmes. Muéstrenselo. A muchas personas. Para que realmente. Crean en la divinidad de Cristo. Y no se dejen engañar. Por los falsos profetas. Que Jesús predijo. Que vendrían. Y van a venir. Lo que pasa. Es que no tienen fundamento bíblico. Para probar lo que dicen. Que el Señor me los bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En otro programa. ¡Gracias!